¿Estamos listos? Ah, no importa, estoy bien con esto. Listo chicos, pues bueno, queremos agradecerles a todos su dedicación y su esfuerzo y las ganas y su entusiasmo de estar aquí. Para nosotros es de mucho valor tenerlos y por favor sigamos en contacto. ¿Dónde está Amin? Ah, acá está. Amin, como saben, Amin trabaja para Microsoft y nos gustó tanto el impacto que tuvo este evento, que queremos hacer una comunidad que viva aquí en el Hub y que se alimente de proyectos y de personas como ustedes. Entonces, la cosa no termina aquí. Queremos invitarlos a que formen parte de una comunidad. Amin les va a dar como las especificaciones, pero ya se encuentra creado un meetup y en este meetup se pueden unir y les van a llegar las notificaciones de cuándo tenemos eventos por acá y vamos a estar hablando de cosas más técnicas para que puedan estar bien preparados para el próximo hackathon. Entonces, bueno, te dejo Amin para que les platiques un poco de qué se trata y después anunciamos el primer lugar. Hola a todos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho en el hackathon que íbamos a crear una comunidad de meetup? ¿Correcto? Si me supiera la dirección sería más fácil. Sí. Entonces, lo que habíamos dicho es eso. IoT es, para los que no lo saben, creo que nadie está ajeno a ello, es un trend en tecnología y es una tendencia que está tomando cada vez más auge. Nos pusimos a investigar en todas las semanas y nos dimos cuenta de que hay cinco comunidades de IoT en México, de las cuales cuatro están básicamente muertas o desérticas. Llevan bastante tiempo aquí. Sin hacer un meetup o cosas por el estilo, entonces lo vamos a retomar. Me encantaría, una, invitarlos a todos a que estuvieran de manera presencial. Los eventos serán aquí en Telemex Hub, una vez al mes, los últimos viernes de mes, comenzando a partir de enero 27. Si no les es posible, lo vamos a estar haciendo también por streaming, como es costumbre en nuestros eventos de Telemex Hub. Y lo más importante es que se sumen para participar y presentar. Creo que es lo más importante de un meetup. Lo que más me gusta de los meetups es eso, como es tan informal el rollo, pueden llegar y decir, yo estoy haciendo esto, pero estoy trabado, entonces cualquier sugerencia que me puedan dar estaría fabulosa. Y eso es lo maravilloso del meetup. No es necesario llegar y decir, soy el experto, sino también puedo decir, estoy haciendo este proyecto, me gusta. Desde un Arduino con Bluetooth y prender y apagar un LED, hasta un proyecto de los que ustedes están haciendo en este momento. Todo eso es Internet of Things y la intención es irlo haciendo crecer. Entonces, está en pantalla para que lo vean, así lo pueden buscar. Lamentablemente el buscador de meetup.com no es tan bueno que digamos, entonces a lo mejor no les da los resultados, pero ahí está la URL o así lo pueden buscar en cualquier buscador web y van a llegar a ella. Entonces, lo creamos el miércoles. Afortunadamente ya somos 91 IOTERS que estamos participando en este meetup. Entonces, súmense y también proclámense para participar. Hay quienes son de provincia, quienes no puedan venir obviamente una vez al mes. Entonces, en ese caso lo que vamos a hacer es también habilitar presentaciones remotas. Entonces, si ustedes tienen su proyecto remoto y si ustedes quieren hacerlo desde su lugar de origen, por nosotros encantados de tenerlos. La intención es que el meetup paulatinamente se vuelva nacional sin tener que movernos de la ciudad. Entonces, ya sea de Sonora o de Chiapas, de cualquier lugar de la República, si quieren hacerlo, pues nada más manden su postulación para participar en el siguiente meetup y lo tendrán listo. ¿Sale? Les agradezco el comercial. Moisés, todos tuyos. Gracias. 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 A ver, Carla les tiene una dinámica. Ah, ya les dijo. Ok. Amin, acá. Solamente son… a ver, no les contamos, pero tenemos tres boletos dobles para los chicos, para la NASCAR de mañana, entonces solamente son tres papelitos ganadores, ok. ¿Quién dijo yo? A ver. Dice el número 20. El número 20, el número 20 lo tiene… Edgar Valencia Rico. Yeah. Ahorita. Y si no se lo da, la asaltan, no, no es cierto. A ver, siguiente número. Perdón, le damos una vuelta más. Una vuestrilla más. Quince. Número quince. Sí, ya no, me falta uno. Número quince, María José Flores Cortés. ¡Maricón! ¡Bravo! No hubo chanchullo, en serio. Si quieren ver, no me lo… El número 16. El número 16. ¿Número qué? 16, 16, Ruth Gómez Hidalgo. Les faltó revolverle. ¿Uno más? No. Allá. En la… ¿Ya? Bueno, chicos, felicidades a todos. Muchísimas gracias. ¡Dele! ¿Eh? Aquí lo traigo. Ah, ok. Entonces, ¿ya terminamos con eso? Ya, ya terminamos. ¡Felicidades, chicos! Listo. Bueno, pues… Ah, al final, ¿no? Que se lo tomen. Va, entonces, bueno, no sé si antes alguno de los jurados quisiera compartir su experiencia. ¿Les gustó o no les gustó? Recomendaciones para los chicos. ¿Quién dijo de yo? Perdón. Bueno, yo les quiero agradecer a todos. La verdad es que los proyectos están muy, muy interesantes y yo creo que siganle invirtiendo tiempo de creatividad porque la verdad creo que tienen muchísimo potencial. Yo nada más les quiero hacer una recomendación. Parte del jurado no somos tan técnicos y a veces hablaban como muy técnico. Y no es que esté mal, pero también hay una parte como de impacto que algunos proyectos sí faltaba como que nos dijeran más, de una manera más comercial, ¿no? Porque al final, cuando vayan a vender este proyecto, va a haber gente que va más al business y no sabe tanto si la tarjeta, si el dispositivo. Repito, son cosas muy importantes, pero sí tiene que haber un balance entre la parte, la estructura y la parte técnica y toda la parte comercial de cómo se vende su proyecto. Muchas felicidades a todos, tienen un potencial increíble y yo estoy encantada de estar aquí. Chicos, lo más importante es que nunca dejen de luchar, gane quien gane, no se sientan mal, espero tampoco que los comentarios lo sientan como muy personales. Así es esto, así es la vida, no solamente en cuestiones de participar en algún tipo de evento, sino también en el trabajo se van a encontrar con preguntas muy difíciles que van a tener que aprender a resolver. Entonces, lo importante aquí es que no se bajen los ánimos, que sigan participando muchísimo, echándole muchísimas ganas y solo así van a lograr ser grandiosos con cada uno de estos proyectos. Muchas felicidades, chicos. Yo quiero agradecerles a todos, felicitarlos, de verdad que son muy buenos proyectos. Yo quiero también comentarles, no pierdan el enfoque masivo de lo que puedan ofrecer a la sociedad. Siempre tenemos, deben de tener en mente el vender su producto de la manera mejor presentable y enfocarse a eso, darle una solución masiva, fácil, porque no todos tienen conocimientos electrónicos, no todos tienen conocimientos a nivel datos, no todos tienen conocimientos de servidores, de programación. Sería fácil o sería ideal que ustedes le facilitaran todo eso al público y yo creo que es el éxito de todas las empresas que hoy en día venden los productos de manera masiva. Entonces, siempre tengan eso en mente y felicidades a todos. Muchas gracias. Bueno, complementando la idea anterior, también les quiero recomendar que no solamente se especificen en un solo mercado, sino también vean cómo su producto lo pueden cambiar para otro tipo de escenarios, donde pueden reutilizar muchas cosas, pero la idea es cómo pueden llegar a más usuarios que tienen necesidades diferentes. Y también vamos a agradecerles mucho a todos los equipos por haber participado en este hackathon. Y bueno, seguimos en contacto, por favor, regístrense en el Meetup. Y bueno, sigamos creciendo en esta comunidad de IoT. Listo, pues muchas gracias. Yo les quiero dar las gracias al jurado porque realmente se tomaron el tiempo y tuvieron como una decisión que no fue sencilla de tomar. Y gracias a todos ustedes. Esperamos verlos por acá en el Hub. No se despeguen. Y vamos a dar el anuncio del primer lugar, para lo cual, lo mínimo que espero es un redoble, aunque sea con las… ¿Eh? ¿Ya está? Ajá. Ok. Listo. El equipo que ha sido ganador de este hackathon, Infinitum, Microsoft, Internet de las Cosas, es el equipo que presentó el proyecto Sistema de Monitoreo y Control para Gasoductos y Oleoductos. ¡Felicidades! Adelante, pasen. Pasen, chicos. Les tenemos un reconocimiento de primer lugar y también los queremos ver ahorita en la sala para explicarles lo de su premio y alguna sorpresa que también nos tienen acá el equipo de Microsoft. Entonces, pues muchas felicidades. Y… Gracias. 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 Gracias chicos y con esto vamos a cerrar la transmisión de streaming y pues al resto de los equipos, también algunos les tenemos alguna sorpresa, el equipo de Microsoft les va a decir de qué se trata. Gracias chicos y felicidades a todos. Bueno, entonces pensando en cómo podemos interactuar.